Descubren a Zidane y Pogba juntos y esto es lo que pasó. Finalmente, el día en el que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y el mediocampista del Manchester United, Paul Pogba, se reunieron cara a cara, ha llegado. Aunque de una forma muy inusual y en un lugar muy alejado de los campos de juego. Con motivo del parón de selecciones, el director técnico Merengue acudió a dar una conferencia esta semana en Dubái sobre el funcionamiento y uso de la inteligencia en el deporte, donde fue uno de los primeros exponentes. Sin embargo, el diario inglés The Mirror, en su edición online, reveló que había otro motivo por el cual Zizou había acudido al Medio Oriente y ese fue para hablar con Pogba, con quien fue captado charlando a pie de playa. ¡Los agarraron! ¿Pero qué hacía el jugador francés en Dubái? Ah, bueno, ahora se los explico. Desde el 2 de octubre, Paul está apartado de las canchas debido a una lesión en su tobillo derecho y según reporta el diario AS, el galo también aprovechó la fecha FIFA para acudir al Transform Altitude Center para recuperarse, el cual se encuentra en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos y pues va siendo la casualidad que se encontró al entrenador del club que el verano pasado mostró muchísimo interés en él. ¿Casualidad o plan con maña, gambeteros? Los temas que tocaron en su conversación solo lo sabe Zidane y Pogba, ya que en el lugar no había terceras personas que pudiesen escuchar y filtrar información. Es decir, un escenario ideal para hablar absolutamente de todos sin intermediarios entre entrenador y jugador. Aunque de algo sí podemos estar seguros, esa conversación fue en francés. Ya una vez devuelta en Madrid en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Mallorca en la reactivación de la liga, Zinedine Zidane explicó que toparse con el jugador de los Red Devils fue pura coincidencia, tal y como lo recogió el diario AS. Pura casualidad pura. Estaba él allí y yo haciendo lo que sabes. Y como nos vimos, hablamos, pero es personal. No te voy a contar lo que hablamos. Nos conocemos de hace mucho tiempo, nos cruzamos, paramos y hablamos. ¿Qué tal? Seguro que no le preguntó a Pogba cuál era la playa más paradisiaca del lugar para ir a visitarla. Pero quién sabe, de lo que tenemos conocimiento, gambeteros, es que Zidane quiere a su compatriota vestido de blanco. Durante el periodo de transferencias del verano, el exjugador de la Juventus fue uno de los principales pedidos de Sisu a Florentino Pérez. Sin embargo, y pese a que también el futbolista francés deseaba salir del Manchester United, al presidente del Madrid no le convenció el precio que debía pagar por hacerse de sus servicios, el cual se reportó en 170 millones de euros, por lo que solo desembolsaron dinero para comprar a Eden Hazard. La noticia del encuentro entre franceses ya también llegó a oídos del entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, quien se lo tomó con calma y, de acuerdo a The Mirror, expuso. Él ha estado en unos días libres, trabajando, pero él está lejos de aquí y es una foto. Cuando tú estás en el Manchester United, no tengo ningún problema con ello en absoluto. ¿Qué tal, gambeteros? ¿Les gustaría ver a Paul Pogba en el Real Madrid? Habrá que esperar, pero todo parece indicar que quién sabe. ¿Qué tal, gambeteros?